¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Sol y Luna Y en esta ocasión, bueno, lo dejamos justo que acabamos de derrotar al Pokémon dominante, al Washiwashi Y nos habían entregado el Cristal Z, el Odostral Z, ¿vale? Para ser exactos, que se lo equipamos a nuestro Washiwashi, ¿vale? Pero teníamos que irnos a, bueno, a por los sudogudos que están justo aquí abajo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a desmontarnos, ah, no, me he equivocado Bueno, espérate, que no puedo utilizar ahora, gracias, no, quítate, ahora, gracias En principio tocaba esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Hala, has superado la prueba de Nereida! ¿Por qué no vas a mostrarle tu Odostral Z a los sudogudos que estaban tristes? ¿Por qué tengo que...? ¡Sudo! ¿Por qué tengo que mostrarles...? ¡Ah, y ya está! ¿Hacia el Estabio Royal? Perdona, ha llegado el momento, los sudogudos se ven a ver acordado de los hidrostales Z y han echado a correr Ahora ya se puede pasar, gracias, te doy esto como regalo ¡Agua mística! Hostia, pues no sé si ponerle el agua mística al Washiwashi A lo mejor los sudogudos van a entrenarse en el Estadio Royal Por cierto, ¿sabes qué es el Estadio Royal? ¿Se celebran las Battle Royale? Sí, 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 sé lo que es, sé lo que es, así que vamos rápidamente ¿Qué ruta es? Ruta 6 Está, sigue recto y llegarás a tu destino, vaya Pues supongo que habrá que seguir recto ¡Epa! Esto me interesa Super poción, qué guay Te regalan muchas cosas, esto para hacer un Nudlock va a ir de puta madre Ahí está, perdón que me exprese así, pero bueno Ahí está, vamos a luchar contra este porque me he puesto la Washiwashi en el primer lugar Porque quiero comprobar si su habilidad es cierta o no O sea, quiero tener a Washiwashi grande Así que en principio tengo todos los PS Mugby, bien, perfecto Perfecto, tengo todos los PS en Washiwashi Por lo tanto, debería ser el grande ¿O no? Vaya Qué guay Increíble, niño Vamos con poder Z Hidrovórtice 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 Asco, es más rápido No me quemes Bien Hidrostal Z Por ahí Un poco de así también Me los voy a prender y todo al final, te lo juro Ahí está Y Washiwashi No lo va a debilitar, eh Ya os digo No lo va a debilitar Es muy lamentable, pero Washiwashi tiene unas estadísticas de basura Ahí está Madre O sí O sí, o sí Porque vamos Es que le ha pegado por todos lados, tío Increíble el movimiento Z Qué bueno Yungus Siguiente Pokémon Vamos a cambiar a nuestro Troya A nuestro bonito y sensual Mood 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 Bueno, Troya Vamos a cambiar a Troya Vamos con Yungus Ahí está Cambio a, bueno, cambio a Troya Porque tengo doble patada, ¿vale? Así que se va Será más rápido Si lo hacemos con movimientos super eficaces Uno Y dos Perfecto Perfecto Sigo diciendo que este Pokémon es De lo mejor que hay en esta generación Ya lo veréis Ya lo veréis 130 puntitos Perfecto Ganamos experiencia Ahora Ahí está Perfecto Vamos a seguir adelante, obviamente Creo que me huelo A ver Creo que me huelo Por aquí No, no hay ningún objeto Ah, vale Me lo he tragado yo Vamos a ir Vamos a ir en En montura Me había puesto delante de él Y no me había visto, tío Por eso me he asustado Digo, ¿qué pasa? Pero bueno, vale, vale Podríamos mirar también Qué Pokémon sale en esta ruta Solo tiene un Pokémon Vamos a ver si Wishiwashi puede con él Sudobudo Perfecto Tipo roca Vale Wishiwashi no creo que pueda con él Pero bueno Vamos a utilizar movimientos Z otra vez Intentaremos acabar con él De un solo golpe Pero Wishiwashi Tu habilidad cuando se activa De verdad Necesito saberlo O sea ¿Cómo se hace, tío? No lo entiendo No lo entiendo Voy a tener que preguntar a alguien Te lo prometo, eh Porque es que si no me voy a rayar Vamos, va Ahí está De hecho Creo que es la animación Más espectacular que he visto La de tipo agua Porque es que Hidrovórtice a misal Madre mía Ahí está Pero Fijaos, tío Lo dejo en la mierda Y patada baja Uy, cuidado Vale Menos mal que pesa poquísimo Vamos con Salmuera A ver si conseguimos Ah, gasta PSs del ataque Ah, gasta PSs Muy bien Washiwashi De momento, ¿no? O sea Wishiwashi Washiwashi Le llamo Wishiwashi Wishiwashi Nivel 19 Esta gana Muy poco Gana poquísimo Battlefield 18 Troy al 21 ¿Todo el mundo va a subir ahora o qué? Vale, perfecto Pero Quiero saber cómo se hace para tener Wishiwashi grande No entiendo Deberás tener toda su No sé Toda su vida o algo Porque si no, no lo entiendo Debo preguntarlo Lo preguntaré por ahí A ver si cuando acabe este episodio Puedo preguntarlo Un Pikipek No Pikipek No Ahí está Vamos a irnos rápidamente Que encima Pikipek puede tener Recurrente O sea, que imagínate Paso de quedarme frente Frente a él Nada, vamos a irnos Y vamos a seguir con nuestro destino Obviamente Ahí está ¡Ojo! ¡Uy! Míralo El Moodsdale Bueno, Moodsdale Moodsdale No sé La evolución de mi Troya Oye tú ¿Hay prisa? Échame una mano con estos gañanes Venga, ven ¿Quién es esta? Pero bueno ¿No estás vacilando la moncosa? No nos queda No, es que No nos des la espalda, niñata Un momento Tú eres el plasta de Melemele Ahí está Ahí estoy yo Anda No me digas que conoces a estos sinvergüenza ladrones de Pokémon Sí, los tengo un poco vistos Me suenan Ya te digo que nos ha visto Yo me llamo Ela Ojo Ela Ela Eh Bueno La gente de la ciudad no tiene remedio Se les va la perola Te lo digo yo Pues No te digo que dejan a los ladrones Comprando Campando a sus hanchas Como pedo por su casa Habrás he visto Pero De Ela No se ríe nadie Pues buena soy yo Os voy a poner más rectos Que el palo de una escoba Ea Eso te lo dejo a ti Oye niña Que nosotros no somos ladrones Es que tenemos un business En Melemele metimos la pata hasta el fondo Y ahora en Akala No nos queremos trincar Pues Se va a enterar Bueno Vale, en fin Hay diálogos que son complicados Te lo aseguro De leer así rápido ¿Soy yo que soy tonto? Puede ser También puede ser Pero bueno Vamos a ver que hacemos ¿Es combate doble? No creo, ¿no? Es combate individual Ahí está Perfecto Y Drowsy Uh Drowsy Vamos a ver nuestro Wishiwashi Creo que podemos utilizar el movimiento Z Sí Vamos a utilizar el movimiento Z ¿Por qué no? De hecho Wishiwashi Hombre, es que finta Espérate, es que finta Es súper eficaz Es verdad Tenemos finta No es la vida que le quitamos Oh, me va a envenenar Tío Me va a envenenar Que no entiendo Wishiwashi ¿Cómo hago para tenerte grande? De verdad Que me han dicho que grande Es muy tocho este Pokémon Vamos con la... No, no Vamos a por el movimiento Z Sí Vamos a por el movimiento Z Hubiera estado bien tener el movimiento Z De tipo siniestro Pero bueno No lo tenemos Así que ¡Vamos allá! ¡Wow! Es muy tonto Te lo juro O sea Lo de hacer los movimientos Es muy tonto Pero bueno Algún día me los aprenderé Y en algún evento Lo haré por ahí en medio Va a ser el nuevo Dab Pues va a ser Movimiento Z Yo creo que lo han cogido de ahí Es que fijaos Lo revienta Luego le quita una mierda de vida Eso sí ¿Sabes? Anulación Anulación No quiero que muera Wishiwashi No quiero que muera Vamos a meter a Chargabook Que tenemos disco Venga va Vamos a probar con Chargabook Ahí está Vale Y Chargabook Se me pasan como demasiado rápido Los episodios Os lo juro Golpecabeza Que no Que tenemos una defensa increíble Vamos a ver Súper eficaz Picadura también Claro Es verdad Es verdad Tío No me acordaba Vamos con picadura Bien 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 Chargabook Va a ser también interesante Ya os lo digo Vamos allá Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Que se enteren esos notas De que nadie nos derrota ¿Tú qué dices Muzdalín Nos liamos a Muzdalín Nos liamos a coces Con estos Tú no te apures Que yo me encargo yo De limpiar los estropicios Después Nos vamos a pirar Que de aquí no nos van a dar Él lo acaba de decir Y te voy a repetir Metemos en la chola Que nadie nos controla Nosotros nos abrimos No somos unos primos Siempre con Es la misma Hace tiempo también Ay pobrete ¿Sabrás volver a casa solico? Ah se ha perdido Ah vaya Mira que bien Pues si que sabe ir el solo Que es paulado Gracias por haberme parado a ayudar ¿Cómo te llamas? Cenas dichos Suena bien Me ha gustado como has dado Su merecida al espantajo ese Te defiendes bien Estoy en deuda contigo Mira Nosotros dos estamos recorriendo Toda la lola No me extrañaría Que nos volviéramos a encontrar En algún sitio A ver si entonces Puedo devolverte el favor Ojo Si 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 Es grande ¿Eh? ¿Multedale? Ah pues tiene razón Mira Zen Dice a Monsdarin Que deberías probar Una Battle Royale Hola Que con lo fuerte que eres Te comerías con patatas Pásate por ahí cuando te Oh vamos a las Battle Royale Vamos a las Battle Royale Se va montada en Multedale Bueno es que podemos montar En Multedale Es verdad Es verdad Creo que hay que entrar por aquí ¿Verdad? Ahí está Venga date prisa Que me muero de ganas Ver el Estadio Royale Hola que guay Ojo animación Esto lo vimos Es verdad Esto lo vimos en un trailer Ahí está Es el símbolo de las Battle Royale Me marchan Estoy feliz Que bueno A ver pasa algo Ah vale Esto es una nueva ciudad En teoría Vamos a curar primero Que Sigo pensando ¿Por qué no tengo mi Wishiwashi grande? Quiero mi Wishiwashi grande Lo peor es que He dejado ya bastantes cosas atrás Y tendré que volver después Para entrenar Porque me estoy grabando Todo esto del tirón Vale Ahí está Y luego voy a tener que volver Donde estuvimos En lo del Wishiwashi Hablar con todos los de este sitio Porque me gustaría tener Todos los objetos posibles ¿Sabéis? Para más adelante Pues no tener que ¡Ojo! Esto es un Néctar rosa ¿Qué cojones? Yo pensaba que era un arca de cigarde Tío Me ha decepcionado ¿Otro? Sí Néctar rosa ¿Qué es esto tío? Vamos a verlo ¿Qué es el Néctar rosa tío? Ahora me ha dejado Súper pillado A ver Mayabol Buceo ball Néctar rosa Néctar necesita flores Que de los parterres De una avenida royal Capaz de hacer cambiar de forma A una determinada especie de Pokémon ¿Qué cojones? ¿A quién hace cambiar? ¿Néctar rosa? Pues no sé a qué Pokémon A los oricorios puede ser No lo sé Vamos por aquí Hombre Gladio No me sorprenda en absoluto Al final Siempre se me ocurre cualquier cosa Acabo viendo Viniendo a Estadio Real Demon Demon's Pizza Cero Vamos a ahogar nuestra soledad En estos combates ¿Te imaginas? Una Battle Royal Con Gladio Debe estar todo guay Vamos va Qué emocionante Es el Estadio Real Nada menos Ahí está Ahí está Madre mía La Rotom Dex es la hostia ¿Y aquí qué hay que hacer? Uh Ahí está Gladio Oh Qué guay ¿Y esta qué? Vale Muy bien Me alegro de verte por aquí ¿Quién coño es este? Bueno Rey Misterio Bueno Rey Misterio Que se nos viene Es Kukui Soy el Es Kukui Te lo aseguro tío Soy el paladín del Battle Royal Y mi misión es dar a conocer Al mundo de Estadio Real Y a tradición Me llaman Royal El Enmascarado Es Kukui Ah mira Profesor es usted Royal El Enmascarado He dicho Es el Profesor Kukui Qué cabrón He venido a presentarte el Battle Royal El estilo del combate tradicional de Alola Que se ha ido preservando de generación en generación Presta mucha atención Cuatro entrenadores Cada uno se bate Usando tres de esos Pokémon En un combate sin tregua Donde solo puede haber un vencedor El Battle Royal termina cuando uno de los entrenadores Cae fuera del combate Y el equipo que ha derrotado a más oponentes Y con el mayor número de Pokémon en pie Es el que se alza con la victoria Amigo Interesante O sea funciona diferente De como lo hacíamos nosotros Lo mejor será que puedes tú mismo Empezaremos con un Pokémon Wow Como mola Es Royal El Enmascarado Quiero luchar Quiero luchar Míralo Está Tilo tío Oh Los cuatro tío Muy bien chaval Y tú también Que falta gente Ahora conmigo somos cuatro en total El número justo para dar Comienza una Battle Royal Wow Vamos a luchar con Gladio Con Tilo Y con Con Royal El Enmascarado Que no es el Profesor Kukui Ojo Primera Battle Royal Wow Ahí está Bienvenidos a Battle Royal El fervor de los espectadores Se palpa en el ambiente Madre mía Sí pero Avanza Ahí está Y aquí los contendientes Uh voy a ganar Voy a ganar Estos chavales Vale Saca Wishi Mierda A ver Brion Rucruz Vaya Que casualidad Y código cero Buah Va a ganar Va a ganar Gladio Va a ganar Gladio Está clarísimo tío Comienza El Battle Royal Ojo Con los de esto y todo Madre mía Vale Que haremos Ojo Esto va lagueadísimo Parece Vamos a utilizar Salmuera En el Rucruz No porque claro Gana el que más vida tenga Oh Rucruz Protección Que cabrón Maldito Rucruz A cualquiera Ten código cero Vale 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 Han ido dos a por Rucruz Uh Me estoy quedando Como muy pillado Lo sé Lo sé Lo sé Voy a utilizar Poder Z En Rucruz Vamos a ganar esto Hombre Hidrobortiz En Rucruz Vamos Persecución Este Rucruz Está muertísimo Mordisco Embrión Y entonces Significa que yo Seré el que tiene Más vida Por lo tanto Un poco de olitas Y O sea En principio Gana O sea El combate acaba Cuando un Pokémon Cae debilitado Y luego gana La persona Que tenga más vida Ahí está El hidrovórtice Avisal Vamos Debería caer debilitado Cae debilitado Ahí está Y en principio Golpe crítico incluso Ojo Y Rucruz fuera Oh Ah Tiene que acabar el turno Pues como Amigo Entonces ha ganado Tilo Porque tenía más vida En el Creo Amigo ¿Qué te ha parecido? Canela fina No hay forma mejor De divertirse Que un buen Battle Royale Además te da la posibilidad De medirte contra adversarios De altura Eso sí Que ha sido un combate Al rojo vivo Espero que pongas El mismo empeño Y la misma pasión En mi prueba Uuuu Este tío Este men Este men Soy Kiave 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 Creo que se pronuncia Kiave El capitán de fuego Sigue por la ruta 7 Hacia la área volcánica De Vuela Te estaré esperando En la cima Si pretendes completar El recorrido insular Te recomiendo Que traigas contigo A tus Pokémon Más capaces Madre mía Es que esto se pone Sentilo ¿Cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo Con vuestros Pokémon Y disfrutando al máximo De la experiencia Pero Royale ¿Cómo es que sabes Que estamos realizando las pruebas? Ah claro Es porque llevamos Nuestras insignias De recorrido insular ¿No? Ya me estoy pasando Pigan contando Contando combates Pokémon Pero ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Uh Gladio Es verdad ¿Se va? Porque Cero y yo Estábamos solos No tenemos a nadie A quien acudir Nadie que esté De nuestro lado Eso es algo Que no pienso olvidar Y este lugar Es el mejor sitio Para tenerlo siempre presente Mola Vaya La alegría de la huerta A ti te hacen falta Un par de colegas Con los que echarte unas risas Así que Te pas Te pasarían Todas las penas Bueno Ese diría lo que quiera Pero yo me lo he pasado En grande En este combate Los Battle Royale Son la La repera Y mis Pokémon También se lo pasan pipa Qué bueno tío Vale Pues habrá que Al área volcánica Vale Me lo ponía Al roto Hay que ir Al área volcánica Perfecto Vamos a Ahí está Vamos con el Stutland Fuera de aquí Pero fuera de aquí Me dejan cerrar Ahí está Va a salir Y ahí está Vamos al centro Pokémon Eh El Wishiwashi Sigue sin ser grande O sea Tenía toda la vida Y no ha sido grande Por lo tanto No sé cómo se hace Wishiwashi No lo sé No lo sé Pero Tío Quiero saberlo De verdad O sea A ver Y si leemos su habilidad Puede que Si leemos su habilidad Si no Estaría bastante bien Estaría bastante bien Leer la habilidad Banco ¿Qué hace la habilidad banco? Forma bancos ¿Vale? Cuando tiene muchos PS Pero si los tenía a tope Pero si los tenía a tope ¿Qué dices? Perra ¿Qué te pasa? Te tengo que abrir Te tengo que abrir Madre mía la perra Voy a abrir a la perra A ver Ven No soporta estar en mi habitación Por lo que parece Madre mía A ver Hay que seguir por la ruta 7 Pero la ruta 7 Era la anterior Bueno Ya investigaré todo Ya investigaré todo esto después Vamos a seguir por la ruta 7 Vamos a hacer caso a Kiave O Kiawe Creo que sería Ah no Esto es ruta 6 Entonces hay otra ruta ¿Qué hago en todo? A ver Tenemos al Tauros Y vamos con el Tauros Tío Sí, sí, sí Con dos cojones Ahí hay una Pokeball Buah Me he saltado Eh ¿Este tío? Buenas Este me suena Lo he visto en un tráiler ¿Cómo que buenas? Espérate ¿Dónde vas, tío? ¿Qué tal? Un momento ¿Dónde vas tú? ¿Eh? Me ha estafado ¿Este hombre? Yo lo he visto en algún tráiler Bueno Avenida Royal Vale, vale Fuera, fuera Vamos a irnos ¿Por dónde debe ser? Por Esto debe ser una tienda Un Deliver Esto Ruta 7 ¿Verdad? Ruta 7 Te da toda la pinta Oh Madre mía Wow Me encanta la vista, tío Como mola Vale, por ahí no se puede pasar Hasta que no completa la prueba Aquí se puede bajar Creo que por ahí se puede bajar ¿Verdad? Bueno, en fin Tampoco me interesa mucho bajar Así que ¿Qué pasa, viejo? No puedes perderte la danza Del Capitán Kiave Tienes que ir ya mismo Al área volcánica Al área volcánica De Huela Esta música Es como la de los oricorios Aquí se encuentra El oricorio de fuego Sí Wow Wow Qué bonito Qué bonito Con el magma ahí a tope Qué guay Fuera, fuera Bicho Qué bonito Uy Está todo guay Esta zona, eh Lo prometo Me he quedado como impactado Tío, no sé Aquí no podemos pasar ¿No? Tiene toda pinta ¿Podemos pasar o no podemos pasar? Oh, podemos pasar Vaya Vale, vale Wow, 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 wow Espérate, espérate Esto está yendo muy rápido Esto está yendo muy rápido Sí Esto está yendo muy, muy rápido Muy rápido Me da que mi pobre Wishiwashi No está preparado Espérate, espérate Espérate Tenemos a nuestro Vale Tenemos a Mootsdale No, no A Troya Tenemos a Troya Que también es súper efectivo Contra él Pero antes Tenemos que pasar la prueba, ¿no? Yo soy Kiyabe Me dedico a aprender Los pasos de baile tradicionales De la región de Alola Junto a mis Marowak Mi prueba es distinta A la que has superado Hasta el momento ¿Estás preparado para afrontarla? Vamos allá Vamos allá Me la juego Me la juego Que comience la prueba Ahí está Mi prueba es servida Para medir tu capacidad De observación De veras Fíjate muy bien En los detalles De ambos bailes Para decirme En qué se diferencia Muy bien Empecemos, coño Se pone a bailar ¡Holo! Vale, presta atención A estos pasos de baile Y procura no olvidarlos Vale, aquí ha cambiado El del medio, obviamente ¿Podrías decirme Qué ha movido del baile a otro? El Marowak del centro El Marowak del centro ¡Asombroso! Bien, 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 bien Vale, vale Ah, pues está guay esto, ¿no? Estoy impresionado Maravilloso Podría decirse Vamos, Marowak Uy, 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 uy ¡Que lucho contra él! Puedo capturar Puedo capturarlo Dime que puedo capturarlo Por favor Lo puedo capturar Por favor, es mi sueño, tío Quiero tener este Marowak Quiero tener este Marowak Y voy a 18 Es mío, es mío Es mío, es mío Totalmente Vamos con... Bofetón Lodo Para quitarle poca vida Y tampoco Vale Bueno, le bajamos La precisión Bien Bien, 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 bien Vamos con... Tera Temblor, entonces No creo que lo debilite, ¿no? No creo Bien Bien Le bajamos La velocidad Oh, cuerpo maldito No No sabía que tenía cuerpo maldito Ahora mismo, ¿eh? Me ha sorprendido, lo juro Vale, nos baja el ataque Me da igual Porque ya vamos a empezar a tirar Pokeballs Vamos con... Superball Hay que ir con Superball No creo que este Marowak sea fácil No puedo capturarlo Ay, no puedo Oh, gala rápida, bien Bueno, creo que no No importaba Vale, habíamos bajado la velocidad En serio, Marowak Te vas a quedar a esto Madre mía Vamos otra vez Con Buffet on Lodo Ahí está Vale, lo debilitamos Bien, 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 bien Joder Quería capturarlo, tío Seguro que en esta zona Se pueden encontrar Cubons Chargaboo nivel 21 Vamos No nos tenemos mal de nivel, creo Bueno Estoy dejando muy de lado A mi Dartrix Mi Marowak maravillado Ante... No Mi Marowak maravillado Ante tu brillante respuesta No ha podido contener Sus ganas de combatir contra ti Oh, vaya Segunda ronda Vale, va Nada, esto no importa Esto Vale, uno aquí Uno, dos Vale, vale Madre mía Presta atención Vale, vale, vale Más complicado De lo que me parece, creo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El... Uy, tío A ver El montañero Sería lo lógico ¿No? Pero no creo que... El montañero Ah, son... Vale, vale, vale Menos mal Es que ahora estaba pensando Tío Alola ¿Tengo que combatir Contra el montañero? Pues sí Qué cabrón Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Vale, me saco un Magmar Vale, yo empiezo de mi Troya Perfecto Ahí está Espero que antes de combatir Contra él Me deje... Bueno, supongo que tendré que combatir Es que claro Contra el otro no he combatido O sea, no he combatido Contra Nereida Pantalla, humo Cuidado No empecemos a fallar todo ahora Ahí Bien Acertamos el Terratemblor Y ya está Y ya está Madre mía Moodsdale, tío Madre mía Cuando os digo que es el mejor Pokémon Es que es el mejor Pokémon Robin Rune sigue pillando Experiencia Porque claro Picoteo es más potente que 60 Y el picotazo tiene 35 Bien, bien Vamos a olvidar picotazo Y aprendemos picoteo Lo cual me viene bastante bien Wishibashin nivel 20 Genial Y el montañero ya ha perdido Vale Solo tenía un Pokémon Joder, pero la del montañero Es que era como demasiado obvia Pero Podías fallar ¿Sabes? Este montañero Maneviado ante tu brillante respuesta No ha podido contener sus ganas De combatir contra ti Vale, gracias ¿Y ahora qué? Muy bien Aquí el baile final Ojo Ahora sí que va a cambiar bastante Maldito montañero Vale Un Marowak con el de esto levantado Otro Este no tiene hueso Este no tiene hueso Cuidado Vale Está Salandis Bueno, no Es Sanzator El Pokémon oscuro El Pokémon Olo Claro, el nuevo Pokémon El Pokémon oscuro serían todos El nuevo Pokémon Asombro Vamos Maravillado podría decirse Vamos Pokémon dominante ¿Ya? Ah, bueno Pero Ah, bueno Bueno Ulo Qué guay, tío Un Salazel No, que no le suba la defensa física Defensa especial Vamos Porque empezamos de Troya Y al ser tipo fuego-veneno Pues tiene por cuatro de debilidad Al terremoto Bueno, al Terratemblor Terratemblor Tóxico Nada, nada Se aprovecha de su habilidad Pero es más grande de lo que parecía No me lo imaginaba tan grande este Pokémon No, para nada Para nada Vamos con Terratemblor Debería ser un one hit que yo Efectivamente A tomar por cola El Pokémon dominante ¿Dónde me vas tú? Pokémon dominante Madre mía O sea, en dos episodios Dos dominantes diferentes O sea Es que este Moonsdale Es impresionante Os lo juro No quiero No, no quiero aprender venganza No No, no No quiero aprender venganza Prefiero tener los movimientos que tengo ¿Vas del free nivel 19? No, para tampoco Y viento plata afuera No No funciona lo de darle a la B, tío Si antes podías darle a la B Y luego a la A Y contaba como que le habías dado al no Muy bien Muy bien Muy bien, Moonsdale El Salacel ha adorado nada Es que No, no entiendo No sabía que era dominante Wow Que guay los Marowax, tío Que demostración tan impecable No se te ha escapado ningún detalle En nuestra magnífica danza Y te has enfrentado al temible Pokémon dominante Del volcán Con gran coraje y valor Estoy impresionado Ojo Te hago una Ah, no Te hago entregar el pirostal Z Que estaba en posesión del Pokémon dominante Me van a dar el Wow Es que Salacel mola, tío Como Pokémon, eh Salacel mola como Pokémon Ahí tenemos Otro cristal más Hostia, que guay Realmente Realmente esto está muy guay Porque Es como Es como un Zelda, ¿vale? Por así decirlo Este Pokémon soy luna O sea Son como diferentes pruebas Y las pruebas me parecen más divertidas Que los gimnasios Os lo prometo, eh Tienes que adoptar esta pose Para utilizar el poder Z Vale, va Vamos a utilizarla Venga, va Oh Fuá, fuá Fuá, fuá Saca en bala Fuá Madre mía Este está burlaísimo Muchas gracias, mis queridos mangas Habéis realizado una labor excepcional ¿Y cuándo combate contra él? Ah, Dios Acepta esto también Tienes mi consentimiento Para tapar todos los Pokémon Del área volcánica de Wela Que quieras 10 Veloc Ball Qué guay Y además Ahora podrás llamar a Charizard Tengo que probarlo Tengo que probarlo Ya Muestra el Piroctal Z, ayudante de prueba Postado frente a la barrera del capitán Vale, para que te deje pasar Vale Tengo que probar el Charizard Tengo que probar el Charizard O sea No me voy de aquí No me voy de aquí Sin probar el Charizard O sea, no 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 me voy de aquí Sin probar el Charizard Vamos a asignarlo hacia abajo Perfecto Ah, funciona Vale, funciona así ¿No? Ya veo No puedo volar ¿Puedo volar a otra isla? O sea, ¿puedo volar a la primera? ¿Puedo volar a la primera? O sea, ¿puedo volver a casa incluso? Vamos a probar A ver cómo es volver a casa ¡Wow! Vaya, pero No es ultra vuelo, ¿verdad? No, no es ultra vuelo Hubiera estado increíble Que hubiera sido un ultra vuelo Pero no Pero no Pero bueno Aquí estamos en casa otra vez Ruta 1 Pero bueno chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Porque se nos ha hecho ya bastante largo Espero que este vídeo os haya encantado La verdad ha sido un episodio bastante, bastante entretenido Nos vemos con un nuevo vídeo Mañana o cuando sea Y nada Yo me despido aquí Así que Un saludo Porque fans ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!